Comunicarle, contarles a la comunidad acerca de un evento que CORDIN organiza el Círculo Médico que tiene que ver con el interés cultural. Un colega amigo de nuestra institución, que es el doctor Carlos Presman de la Ciudad de Córdoba, que además por supuesto es escritor, ya tiene varios libros, en este caso viene a hacer la presentación de una nueva obra que realizó conjuntamente con Médico Marte Mixto, que ya el doctor Casolay después le va a comentar mejor. Y es una forma de extensión comunitaria del Círculo hacia la comunidad de Belvide y la zona, si alguien de la zona está interesado, va a ser muy interesante, dado que el doctor Presman, aparte de su habilidad literaria, es una persona muy carismática, muy amena, y nos va a hacer pasar un lindo momento y divertido. Y se va a realizar esta actividad el día de mañana, jueves, a las 20 horas, en la sede de nuestra institución, en calle Córdoba 663, el Círculo Médico, en el salón. Es gratuita la actividad, no tiene ningún costo, se puede participar sin costos. Bueno, una vez más tenemos la suerte de recibir, gracias a la generosidad del Círculo Médico, en su ciclo de arte y cultura, de extensión a la comunidad, recibirlo a Carlos Presman, extraordinario médico, clínico, generalista, gerontólogo, también es un gran escritor. Lo hemos traído otras veces a Belvide, y esta vez trae una obra literaria y plástica, condensada en un libro, que se llama Cuadernos de Anatomía. Es un diálogo entre Carlos Presman y Carlos Alonso. Tal vez el pintor, el artista plástico más prestigioso de la Argentina, Víbono, tiene en este momento 93 años. Ellos, con esta extraordinaria excusa de escribir un libro conjuntamente, se han encontrado en Unquillo, donde reside el pintor San Juanino, durante tres años. Son 36 láminas, 36 ilustraciones, que están impactadas en este libro, sobre las cuales escribe Carlos Presman. Y también es extraordinaria esta presentación, porque está acompañado con dos grandes amigos de Carlos, como son Mariano Cognini, hijo de Alberto, el gordo Pío Cognini, creador de la revista Hortensia, y Ariel Tati Torti, con el cual compartieron en su momento aquel programa prestigioso de radio, que era el discreto encanto de los galenos, con el cual ganaron un Martín Fierro. Así que es una oportunidad única, en el Círculo Médico, en plena calle Córdoba, va a ser un ambiente calefaccionado en este otoño, invernal, digamos, con frío, pero va a tener la calidez no solamente climatizada, sino la oportunidad de este vínculo, de tener este extraordinario libro de papel en las manos. La verdad que este libro ha recorrido ya las principales ferias del libro del país, ha sido presentado en el Centro Cultural Borges, en el Teatro Real de Córdoba, y va a seguir su gira, está editada por la editorial universitaria Eduvín, de Villa María. Así que, bueno, es una oportunidad única para encontrarse con los autores en este relato, en esta charla, en este diálogo entre la literatura y la plástica.